Hola chicas, bienvenidos a mi canal. ¿Qué os traigo hoy? Mira, vengo sin peinar casi, vengo sin maquillar, vengo al natural. ¿Qué os traigo hoy? Productos terminados, no hay muchísimos, pero ¿qué me pasó a mí el otro día? Hay una señora que me viene a limpiar la casa una vez por semana, nada más de lo gordo y ya está. Y yo esta bolsa, como a veces vendo cosas de Vinted, tengo ahí un perche donde tengo ahí la bolsa de productos terminados, pero ese día había colgado unas cosas en Vinted y lo dejé encima de la cama, esta bolsa. Y ahí se quedó y yo me fui y vino a enseñar la limpieza y vería esto y pensaba, qué pedazo de guaga que tiene una bolsa llena de mierda y no la tira aquí. ¿Qué hizo la señora? Todo lo que sacó de barrer y no sé qué me lo tiró aquí y dejó la bolsa en la de tira esto. Y yo pensando, no, es un mismo, sale productos terminados, que ahora está llena de polvo de mierda, está llena de mierda, vale, las cosas chicas, lo siento, es lo que hay. Pero es que me niego a hacer esto y después de estar guardando esto. Esto de aquí es de bombas de baño, que os lo recomendé, hace, se queda no sé material, estoy agafada. Os lo recomendé hace probablemente dos, tres meses. No lo recomendé, os lo enseñé en un de esto de que me había comprado. No me ha gustado nada, chicas, tenía que echar tres o cuatro bombas de baño y esa es de la marca esta de IDC Institute. Tenía que echar tres o cuatro para que me liese, para eso prefiero coger unas bombas de esas que te valen dos euros a mes, que eso haría dos euros cada uno. No, prefiero coger una bomba de esas gordas, que va de dos euros, pero que por lo menos que me cunde. Esto no me cundía. Ay, voy a ver si puedo la batería a cargar mientras puedo seguir grabando, espero. La vida, chicas, hoy se me está haciendo bola. ¿Sabéis estos días en los que nada sale bien, aunque no ha pasado nada grave? Pues es uno de esos días. Voy a ver si puedo arreglarlo y si no, pues ahora volveré con menos luz ya, supongo, en un rato. La vida. Es que quiero, quiero grabar, chicas. Ay, chicas, lo he conseguido, he hecho un apaño guarro, pero lo he conseguido. Está cargando. Sigo. Este es un gel de coco de... Es que me da asco por estar todo en guarro. Es un gel de coco de mercadona, me gusta. Vale unos treinta o algo así, huele a coco bien, me hace su función que es lavar, bien. Repito con él, o sea, lo compro, no es la primera vez que lo compro, ni será la última. Lo estoy tirando al suelo. Luego, es que está... Es que esto me da asco. Esto era un pack. Está lleno de... Es que como encima estaba todo mojado, esto era un pack de bombas de baño, que venían bombas de baño pequeñitas. No lo recomiendo para nada, lo mismo. A mí una mini bomba, así no me cunde. Iréis, si es un poco de obsesión con las bombas de baño, yo digo sí. Luego, esto. Eran parches que costaban un euro de primor. De... Para la ojera. Chicas, me gustan, pero no me dan más. O sea, sí, me deja la zona hidratadita bien, o sea, guay. Pero no es ácido hialurónico, es que decir, pues bien. Bien, también repetiré. Cuando vaya, repetiré. Eh, desolante Rexona. Mis favoritos son Rexona, Sanex, o ahora he probado uno de aloe vera del mercadona, que tampoco me va mal. Yo solo tengo un olor fuerte, y sí que es verdad que en verano, si puedo me echar rolón, y este, combino. Porque sí que es verdad que tengo un olor fuerte. Chicas, no solo te da las cosas de las suelas, solo te da en la cama, pero es que no está en condiciones. Esta me la eché el otro día y me gustó mucho. Esta es de IDC Institute, lo mismo, lo compro en Primor. Esta costaba un euro, ah, pues por un euro, genial. Venía súper empapada, me dejó la cara como perajosita luego, pero me dejó muy iluminada. No sé para qué era esto, ¿tú para qué eras? De granada y manteca de carité. ¿Pero para qué eras? Cuéntame. One week. Vale, pero ¿para qué eras? Vale, ese idiota de international solo por el inglés. No lo sé, para mí que me iluminaba, o no lo sé, a mí me dejó como una piel más luminosa. ¿Para qué es? Seguirió más. Yo digo no. Luego, esta es mi mascarilla favorita del Mercadona, del mundo mundial, que esta os la he sacado hasta las vacías. Soy muy pesada, pero es que esta te deja el pelo, bueno, ya llevo ahora como un tratamiento como alisante natural, tal, tal, tal. No he alisado este permanente, otro. Que todo el pelo mucho mejor cuando me lo hago, pero ahora se me ha quedado naranja. Gracias. Por lo menos tengo que volver a teñir, porque cuando me voy a hacer tratamiento se me queda feo. Pero eso, que me dejo enrollar, que va súper bien esta. Y que vale, dos euros o algo así. Te voy a dos euros, no le pido nada más con la vida. Luego, estas sales de baño en flor de mayo, esto lo compré en Pepco. Chicas, me han encantado. Esto sí me da. O sea, yo esto lo dejo en el... Es que huele. ¡Uff! Lo compraría una y mil veces más. De hecho, si voy a la península, pienso traerme tres o cuatro gotes. Me encantó. Esto es que no se puede comprar aparte de Pepco. Pero qué bueno. Esta era de coco y argán. El olor maravillosa, me notaba la piel más hidratada. Os habéis dado cuenta que me ducho mucho, ¿no? Luego, esto era... Para el Pepe. Esto es esto de íntimo, gel íntimo. Me gusta en la ducha tener gel íntimo y lavarme especialmente. El Pepe con gel íntimo. Porque yo tiendo como a no coger infecciones. Pero no hay que saber infecciones, pero como que hay veces que hay, me molesta. Me gusta limpiarme con esto. Mi favorito, más que este, es uno de Ciaya de Sandía, de menor. Creo que es de Sandía. De Ciaya. Me gusta más que el de Sannex. Y probablemente traiga más cantidad y será más barato. Ahora no tengo ninguno. Se me acaba a ver si no he repuesto. Pero cuando reponga será de Ciaya. Luego, esta mascarilla os la enseñé en un blog que me gusta. Para lo que vale, me gusta. O sea, vienen dos. ¿Vale? Muchísima cantidad. ¿Vale? Pero yo tengo la cara grande y me da parada toda la cara. ¿Vale? Las dos, 1,50 euros el uso. Y te deja la piel purificada. Sí. Por lo que vale, es un sí. O sea, no es la mejor que he probado, pero calidad precio guay. Está todo lleno. Esta crema ya termina llena de mierda. Apreciad toda la mierda que sacan de mi casa. Esta. Sin más, tampoco me ha dado más. Yo es que espero muchas cosas de las cremas, pero esta crema no me ha dado más. Me hidrata bien, pero como muchas otras. No es que esta sea mejor que otras. O sea, en una guerra de cremas, esta no va nadie frente a otras. Estaría empatada. Tengo tanta mierda. Luego quiero hablar de las típicas amigas que te regalan colonias de estas que no duran en el cuerpo. Esto me regalaron, era un set de esto y algo más del Mercadona. Esto también me ha durado una mierda. Esto me... Uy, esto no durará. Te lo echas y al rato desaparece. No me da más. Es algo que, pues, no me da. No me da. O sea, no, no. En cambio, esta que es de Primor, Primor, Primark, esta, chicas, no sé si seguirá estando. Si sigue estando, olénla. O sea, esto huele, esto es una fantasía del señor. Huele mollón. Era mi perfume favorito de estos de 50ml para irnos a los viajes, porque, ojo, mi colonia, vamos a abrir un melón. ¿Por qué? ¿Por qué no? Chicas, a estas horas es una hora perfecta para abrir el melón. Mira, tengo esta, la Olimpia de Paco Rabanne. Esta es mi favorita, yo esta la uso todo el rato, pero todo el rato es todo el rato. O sea, cuando yo voy a... O sea, para mi día a día no, pero cuando hay algo especial, esta. Me regaló la del tacón de Carolina Herrera, creo que es. También la uso, porque, EGWN también la uso, pero mi favorita es, y será siempre esta, ya Vanessa, le regalé una para su cumpleaños, pero es un gemelis también de perfume. Como estar trabajando en la empresa que tiene un pelín más especial, como porque le regalé yo sola. Luego, estas venden, las venden en el Primor, y esto es una maravilla. Chicas, esto a mí sí me da. O sea, estos son grandes, no es que huelan especialmente, o sea, esta imita la de Ralph Lauren, a una que es chatita azulita. Esto huele muy bien. Eso sí, tampoco es que me dure todo el día, pero, ¿qué ves del truco de esto? Yo me lo dejo en el coche, por ejemplo, ahora he dejado una que compré en esta y varios en el coche, siempre llevo una en el coche. Antes de salir de coche, ch, ch, que al cabo de un rato voy a otro sitio, me meto en el coche, ch, ch, y esto vale 12 euros, 13, 13, todo esto. Y esta es la de Oceanic Woman, que esta es la de Ralph Lauren, Dios lo sabe. Y esta es agua de sapir, que esta es agua de Georgia, por lo que he leído, ¿eh? También huele muy bien. Os recomiendo las dos, ambas dos, huelen súper bien, y por 13 euros, 100 mililitros, 100, 200, ¿tú qué eres 200? Por 200 mililitros, tú te bañas, cada vez que esto te bañas, claro. Luego, esto, el Plex Repaint, en su día ya sabía la mascarilla, les dije que me parecía una castaña, que me dejaba el pelo apelmazado, que me lo dejaba feo, que no, y esto, pues lo he usado por gastarlo, pero tampoco me da más, esto no repetiré, no repetiría, ha hablado todo el mundo muy bien de estos productos, pero igual yo soy la rara, que a mí esto, es que no me da más, o sea, es que mi serum favorito es el del Vive, y de momento, hay otro ahora que están ahí, bueno, esperad, no os lo digo, os lo enseño, chicas, mi serum favorito de toda la vida es este, lo sigue siendo, os quiero decir, pero, este lo está como medio desbancando, eh, que también es del Vive, vaya casualidad, este, chicas, no quiero decir que me gusta más, porque este soy fiel, o sea, somos mejores amigos desde hace muchos años, repito, 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 pero es que este ojo, es de mejor pelo muy bonito, no sé, entonces, esto ya no sabría decirlo, no sabría, pero es que a mí, L'Oreal es una marca que me chifla, mi shampoo favorito también es de L'Oreal, o sea, para mí L'Oreal, es que tiene muy buenos productos, muy buenos, sigo, esta me la puse, esta mascarilla me la puse, cuando me quemé estas de Primor, ¿vale? Chicas, esta os la recomiendo, mil por mil, lo que es que claro que marca de Chinchanchun, Beauty of Hosen, esta, me quemé la cara, me la puse, para que al marmilla, el día siguiente no tenía nada de roja en la cara, o sea, una maravilla para eso, para cuando te quemas, y luego, pasta de dientes, Signal, sin más, compré un pack de cinco, en Amazon, que salía súper bien del precio, de cinco o de diez, no lo sé, bien, pero no me da más, o sea, bien como cualquier otra, yo las pastas de dientes, ahora estoy probando una, de, Oralbe, como de Colgate, que me llegó en una Primor Box, y dos sentimientos súper encontrados, porque me gusta, pero me deja la boca áspera, digo, ¿me puede dejar la boca áspera? No sé, tampoco tengo una pasta de dientes favorita, chicas, la verdad, todos estos años, no tengo la pasta de dientes, este shampoo, me vino a la Primor Box, no me ha dado más, sin más, me ha dado diferente, y tengo, eh, más cosas de Primor Box, que estoy probando, que lo mismo, es diferente, pero bueno, sale por aquí otra, de las que ya os he enseñado, en Himalaya, que es, está sucio, luego un minuto de silencio, necesitamos hacer, y esta que era para purificar, ¿puede ser? Facial Green Clay Mask, creo que sí, esta, esta marca, también me gusta, es la Petit, no sé qué, tú como te llamabas, Petit, Maison, o algo así, esta también me gusta, la prenden en Primor, no son muy caras, esta que también no es Primor Box, pero si no, las compro de individuales, o sea, compro mucha mascarilla de Primor de estas, porque noto que me hacen, y por último, chicas, un minuto de silencio, de mis pintalabios favoritos, se me olvidó, en el coche, soy un puto desastre, ahora voy a hacer una foto, y la dejaré guardada, y cuando haga un pedido a Primor o Vaya, lo cogeré, esto era de Essence, de Yalurónico, así que, el color es una fantasía, es de mis colores favoritos, de la vida, ever, o sea, he tenido pocos pintalabios, que me gusten más que este, yo, que soy lerta, se me ha caído un bolso, en el coche, esto ya no lo rescatamos, a ver, como está tan manchado, igual voy a sacar un swatch de frente, mirad, que color más bonito, es que era un rosita, es que me sentaba este tono, ya sabéis que yo soy de tonos, muy disimuladillos, pero nada, le voy a una foto, y cuando vuelvo a Primor, pues me compraré otro, que le voy a hacer, el tono es, Cool Colagen 202, espero que sigas tanto, por favor, ya os digo de mis favoritos, de hecho cuando vayan, me cogeré dos, si, si vuelvo a hacer, pues eso, tengo que ir a Primor, sin falta, chicas, porque hay muchas con las que necesito, de Primor reponer, como no voy, pues no repongo, que nada, que con mis cosas llenas de caca, porque la señora empieza, pensó que era una celda, y con la mano llena de pintalobio, sí, con mucha calor me despido, que espero que os haya gustado, que os haya servido, si queréis recomendarme vosotros, algún producto, estoy abierta, así oído, sea del Mercadona, sea del Mercadona, del Oreal, de Primor, recomendadme productos, chicas, que me digáis, este sí o sí, lo tienes que probar, y yo, ojo a mi zorro, voy a la tienda, lo compro y lo pruebo, nada, chicas, que nos vemos muy pronto, en un próximo vídeo, chao.